No somos la misma cosa. Antes de sellar su techo con un sistema barato de soplete, pida una orientación gratis de la técnica adheso de ASA. Se sorprenderá de la diferencia. Impermeabilizaciones ecológicas que pueden resultarle más económicas. Garantizadas hasta por 20 años. Para más información llame al 787-287-7249 o visítenos en www.asapr.com. Instalación inmediata a todo Puerto Rico. Orientación gratis. A las filtraciones, póngale el sello de ASA.